Bienvenidos Amstraditos Infiltrados, esta semana es Rick Brick, el título del reto Amstrad número 34 de este año 2023. ¿Cómo jugar a Rick Brick? Bueno, Rick Brick es un juego de plataforma, bastante clásico, de pantalla fija, como el original Mario Bros, que es el que instauró o el que originó el género. Bueno, podéis ver por aquí, dejaré por aquí arriba la tarjetilla. Este vídeo es solamente para explicar un poquito por encima cómo se juega, es bastante simple. Somos un obrero de la construcción, muy simpaticote, un poquito cabezón, con un casco amarillo, y vamos lanzando ladrillos a los extraterrestres que han invadido nuestra obra, nuestra construcción, donde estamos trabajando. Y solamente tenemos que darle con un ladrillo, se quedan mareados, y pasamos al lado de ellos, por encima de ellos, haciendo que vayan de lado a lado. Un efecto parecido al que sucedía en Snow Bros, ¿os acordáis del clasicazo? Aunque también era algo parecido a lo que pasaba con bube buble, solo que eran vertical, subía arriba y teníais que pinchar las burbujas para eliminar a los enemigos. Bueno, pues aquí simplemente lo que tenemos que hacer es eso, ¿no? Hay enemigos, a medida que vamos avanzando, que nos van a disparar, hay que tener cuidado con ellos, y con los diferentes niveles de altura. Lo primero que tengo que decir es que el juego es muy entretenido, y a medida que invierto tiempo en él, cada vez me va gustando bastante más. Tiene mucha adicción. Así que os invito a que participéis a estos tres días que quedan del reto Armstrong, y disfrutéis de este Brick Rick del señor Juan Raydrak. Así que, ala, a jugar al Brick Rick. ¡Gracias!